Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo de hoy No puedo, tengo nada que sentir, que no lo espero Pero, ¿cuánto? Ya no te extraño Una otra vez, es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor ¿Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor? Sí ¿Y qué le podemos hacer? ¡Qué horror! Entonces tener varios amores para que el amor se pueda ¡Muy bien mucho! Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Eso Eso ¿A qué? Aunque ya no sientas más amor por mí, solo de hoy Pero yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es mejor Pero Te extraño ¿Cuánto? ¿Cuánto te extraño? No cabe duda No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Este que el otro ¡Salud! ¡Arriba esas copas! ¡Suscríbete! ¡Sí, Espérate! ¡Gracias!